San Luis Río Colorado destaca a nivel nacional e internacional por contar con una de las plantas tratadoras de aguas residuales más grandes, ocupando el tercer puesto que también cuenta con la capacidad de recargar los mantos acuíferos mediante el proceso de infiltración al subsuelo, proceso que solo puede ser llevado a cabo en la ciudad debido a las propiedades del suelo y los filtros que estas mismas generan. La planta de tratamiento, es decir, el final ya de la tubería de drenaje, ¿verdad? Es agua que se mete a una laguna que se llama laguna de oxidación y se permanece ahí para que las bacterias hagan su función y se procura estar oxigenando el agua mediante unas los aspersores. La oxigenación del agua se da durante las primeras lagunas de oxidación, que utilizan aspersores dentro de la laguna para asentar los sólidos de las aguas residuales, para que el agua pueda continuar su recorrido. Cabe destacar que durante este proceso el agua que resulte aún no se puede utilizar para un uso casero. Si se quiere dar de otro uso, entonces se tiene que afincar, ¿verdad? El agua de termino de uso que se le pueda dar, pues tendrá que pasar por otros procesos, ¿no? Que no es el caso aquí de San Luis. Así como la planta tratadora de aguas residuales que se creó naturalmente, también pueden existir plantas de tratamiento pequeñas que utilizan filtros manufacturados de harina y carbón que dejan el agua lista para poder beberse. De igual forma hay tratamientos como rayos ultravioleta y filtros de osmosis. Donde está la laguna de oxidación aquí en San Luis, el acuífero debe andar aproximadamente en los 20, 25 metros. Esta cualidad del suelo en la ciudad y la cercanía del manto acuífero a la superficie brinda la oportunidad de utilizar el agua para alimentar a los mantos acuíferos de nueva cuenta, para que mantengan sus niveles regulares. Por eso la ciudad es privilegiada con los niveles de agua potable, dulce y salada que dispone. Ariana Castro, Meganoticias.